El Instituto para la Competitividad y Comercio Exterior ratificó que Nuevo Laredo tiene una aduana modelo a nivel nacional, tan solo en los cruces terrestres, se tiene en promedio 11 mil diarios y 12 mil por ferrocarril. Los resultados del año pasado, comparados con el 2013, el aforo acumulado anual se obtuvieron alrededor de 1 millón 500 mil cruces en el 2014, quiere decir que más de 72 mil cruces adicionales con respecto al año del 2013 y ahora seguimos en ascenso. Cuando había 22 maquiladoras y en solo 3 años y medio se instalaron, llegamos a tener 70 maquiladoras y ahora se han incrementado el empleo en 6 mil empleos, que es una noticia muy positiva para Nuevo Laredo, que incluso el alcalde ya lo anunció y vamos en incremento. Así que la competitividad de Nuevo Laredo va en ascenso. Hemos visto con gusto que empresas nuevas, micro, medianos, negocios se han instalado y entre todos es importante que promovamos la ciudad, que seamos promotores y vendedores en el buen sentido de nuestra ciudad para atraer inversión todos juntos. Esta es una sinergia entre el gobierno y entre la iniciativa privada. Para LiderTV, Pavel Morfin.